A la cárcel fue enviada de Isis Pitia Guerra, señalada de agredir con arma blanca y quemar con agua caliente a su esposo, un intendente de la policía del departamento del Cesar, identificado como Alberto Páez. A la procesada le imputaron el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó. Con medida de aseguramiento en centro carcelario, fue cobijada por el juzgado segundo penal de Bailupar, con funciones de control de garantías, de Isis Pitia Guerra, de 42 años, señalada de apuñalar y quemar con agua caliente a su esposo, el intendente jefe de la policía, Alberto Fabio Páez, quien permanece en delicado estado de salud en una clínica en esta capital. La mujer aprovechó que su esposo estaba dormido para lanzarle el agua caliente, afectándole las piernas y atacarlo con cuchillo, causándole dos heridas en el cuello, una en el toras y otra en el antebrazo izquierdo. Tras quedar gravemente lesionado, el intendente Páez llamó a una patrulla de la policía para que atendiera su caso, siendo la misma mujer la que le abrió la puerta a los uniformados y los dejó entrar, encontrando al suboficial con las lesiones de consideración, trasladándolo a un centro asistencial. Al ingresar observaron sangre por todas partes de la casa y vieron al intendente Alberto Páez lesionado, presentando heridas con arma corto punzante. Él manifestó que su esposa, la señora Daisy, lo había herido en distintas ocasiones mientras dormía, indicó al fiscal del caso. Precisó que la víctima presenta quemaduras de primer y segundo grado, con presencia de ampollas y al parecer producida por agua caliente que le echó. Tiene un dictamen provisional de incapacidad de tres meses y está grave de salud. El intendente Páez manifestó que su esposa le había causado las heridas, por lo que fue detenida y dejada a disposición de la unidad de reacción inmediata de la fiscalía, que la presentó ante el despacho judicial, que determinó enviarla a prisión como presunta responsable de homicidio agravado en grado de tentativa. De acuerdo con la investigación, Daisy Speedy y su esposo venían sosteniendo desde hace algunos días discusiones. Yo desde el domingo venía pasando por situaciones donde no comía, no dormía, por cosas que él me estaba haciendo y que me estaba afectando demasiado. Lloraba, no comía ni me bañaba, él me lastimó y yo lo lastimé más en defensa, aseguró Espitia. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.